Antes nada más presentaban en la sede de gobierno a quien sería, según informó la policía, el ministro de gobierno y también por supuesto el fiscal general del estado, el autor de la muerte de Jonathan Quispe el 24 de mayo en medio de una manifestación de la Universidad Pública de El Alto. Esto lo informó, les decíamos, el fiscal general del estado, el ministro de gobierno y la policía boliviana. Sería el autor, el subteniente de la policía, Cristian Casanova.